Asumen de actividades de Rodolfo Dorador, candidato a presidente municipal de la coalición Durango-Nosune. Decidida, los duranguenses caminan rumbo al cambio, pues saben que con la coalición Durango-Nosune y con Rodolfo Dorador como presidente municipal, los cambios anhelados llegarán. El próximo presidente municipal ha buscado enriquecer su plan de gobierno conociendo de manera directa las inquietudes y propuestas de todos los sectores, por lo que ha mantenido encuentros de manera periódica con ellos. Prueba de esto es la reunión que tuvo con profesionistas quienes le refrendaron todo su apoyo. El tiempo definitivamente es escaso cuando, como Rodolfo Dorador, se busca llegar a cada rincón del municipio para mantener el diálogo abierto y sincero con las personas. Sin embargo, para él, es realmente importante acudir a encontrarse con quienes de todo corazón lo invitan a compartir un gran número de inquietudes, como lo hicieron los deportistas y sus familias. La pasión por servir y cuidar de las personas y las familias es lo que lo convierte a Dorador en la mejor opción. Así lo perciben y lo expresan quienes se han sumado a este proyecto, porque aseguran que el hecho de poner al alcance de los duranguenses más necesitados medicamento gratuito, atención médica y otros apoyos es una prueba de que buscará mejorar la calidad de vida de todos. Una de las prioridades que Rodolfo Dorador tiene es la de garantizar la salud de los niños, quienes deben vivir felices, tranquilos y saludables. Por eso, ante los vecinos del fraccionamiento, la hacienda que inundaron la calle y con su entusiasmo, firmó su compromiso aligerando la carga de los niños. Con la imagen de Jaime Frías, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.